Buenos días, voy a mandar esta historia por si me pierdo. Me ha tocado ya andar solita, buscarme la vida yo solita por aquí, sin mi esposo, porque ya he empezado a trabajar y espero no perderme. Así que me toca coger el tren, a saber cómo lo voy a hacer, porque si ya me cuesta a mí coger el tren en Madrid y en Barcelona, imagínate aquí. Así que por favor desearme suerte, ya os contaré. De hecho, es mi primera trastrada. Sacaba la basura, o bien, no sacaba el plástico ni el cartón, porque aquí es una historia con el tema del reciclaje. Pero bueno, la basura orgánica, pues pensábamos que... Ay, ¿ahora dónde tengo que coger? Ay, Dios mío. Tengo que estar mirando por todos lados, porque las bicicletas son otro rollo. Que aquí hay una bicicleta, aquí no tiene que tenerle miedo a los coches, sino a las bicicletas. Bueno, de la basura. Yo saco la basura, la orgánica, tal. Y digo, bueno, al frente de la casa, pues había una cosa alta para tirar. Y salgo yo con mi bolsita de la basura. Cuando veo yo, ¿cómo se abre esto? Le doy, pam, pum. Bueno. Resulta que tiene un botoncito. Tiene que tener una tarjetita magnética, autorizada obviamente, para que se abra la basura y tú la puedas tirar. O sea, no se puede echar cualquier basura, no la puede tirar cualquiera. Hola. Me quedé yo con la basura en la mano. Así que ahí tuve que buscarme la vida. Y como hay cositas de esta aquí, que no se tiene que tirar la basura orgánica, pues la he tirado. Porque imagínate, si no voy a andar yo con este mochilón. Esperé que no me viera nadie. Espero que no me viera, pero total, no vivo en este pueblo. Ay, Dios mío. Espero que no me vaya a llamar la policía luego. Tengo miedo. Bueno, ya tengo el ticket. Ahora, no sé si... Si este ejercicio tenía que comprar el ticket. No hay nadie. Lo he comprado hacia el sitio donde tengo que ir, pero no tengo ni idea. Así que, bueno, ya contaré. He llegado. He llegado y ha sido más fácil de lo que pensaba. Ay, Dios. ¿Cómo se nota que vengo de Pueblo? Estoy en el hotel. Por fin. Una semanita más. Y ya tenemos casa. Ya nuestra casa para vivir. Aunque yo tengo que regresarme a España. Ha terminado de hacer toda la mudanza. Estoy agotada. Bueno, agotada. Que es gracioso porque hace mucho calor. O sea, en las casas donde nos hemos quedado, en Airbnb. Y ahora nos toca esta semana en un hotel. Hace mucho calor. Porque esto yo creo que estoy acostumbrado a los calores de ahora. Es que no hay aire acondicionado. En la habitación. Hay calefacción. Pero aire acondicionado no hay. Me estoy muriendo del calor. Hay un ventilador que echa aire. Buenos días. Os acordáis. Es cuando dije lo de la basura. Esa que no pude tirar. Que quise meterla en un depósito. En un contenedor. Pero no se abría. Porque necesitaba una tarjetita. Bueno. Resulta que ese contenedor. Es para la basura que no pudiste reciclar. O sea. De que tú la lanzas. Y luego van a ver unas personas especiales. Que van a abrir esa bolsa. Y van a reciclar por ti. A separar cada cosa que tú no hiciste. Pero. Obviamente. Eso no es gratis. Tienes que pagar. Y por eso la tarjetita que yo no tenía. Así que. ¿Cómo te quedan los pajaritos? Así que nada. Bueno. Ojo. Ojo al que me está saliendo aquí. Mira. Madre de Dios. Parezco quinceañera. No sé cuántos años tenía. Que no me salió una pepa. Así es de tamaño. Gracias. Gracias.